¿Cuál? ¿Sí? ¡Mi ilusión! Mi ilusión es llegar a ser el culto. Me gustaría cantar con malo. Mi ilusión es irme a vivir a una isla paradisiaca. Pues mi ilusión sería probar cuarto de la ESO. Mi ilusión sería ser futbolista en un equipo humilde como el Málaga. ¿Cuál? Es tu ilusión.